¿Qué perro? ¿Qué perro? Bienvenidos a ¿Qué perro? El programa más perrón de la televisión para oreja, porque aquí descubrirás información útil para dueños responsables de uno o varios animales de compañía. Así que quieto, Nerón, no te muevas de tu asiento. ¡Comenzamos! Buen día, tu olfato no te falla. Estás en el territorio de ¿Qué perro? Soy Míndale López y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta colmilluda edición, en la cual hablaremos acerca de temas muy interesantes para oreja. ¿La familia está en busca de un nuevo integrante? En Dueños Responsables te diremos todo acerca de la adopción. En Chunchas Caninas, lo que quería saber acerca de los collares para tu mejor amigo, que esa caminata sea placentera y segura. En Caniche Inspector, Shaly Rivera estará haciendo una interesante entrevista con nuestros amigos del muro. Y en Visión Perruna, Pánfilo, Perro y Goliat nos explicarán qué es el tru-trú. Y antes de seguir avanzando, te propongo algo. Que además de cuidar muy bien esos animalitos que forman parte de tu familia, hagas algo, lo que esté en tus manos por aquellos menos afortunados. Hay miles, miles de animalitos en busca de un buen hogar. Por eso, nuestro mensaje en Qué Perro es, si quieres un animalito de compañía, no lo compres. Mejor, adóptalo. ¿Listos? Porque ya vamos directamente a nuestra primera sección, en la que hablaremos acerca de la adopción. Y van a conocer a dos personas realmente admirables. No se muevan de sus asientos, porque estarán conociendo a Pancho y a Iván. Quédense con nosotros. Amigos, nos da mucho gusto recibir en esta entrevista a nuestros amigos del programa Pedigría Adóptame. Y aquí está con nosotros Alejandra Loera, Coordinadora de Bienestar Animal. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, Mim. Gracias por venir a Qué Perro. Amigos, nos hemos dado cuenta que cada vez son más las familias interesadas en el bienestar de sus animales de compañía. Pero siguen siendo pocas aquellas que han ya experimentado en carne propia una adopción. Y por eso está aquí Alejandra para hablarnos acerca de los beneficios de adoptar un animal de compañía. Ale, cuéntanos, ¿cómo fue que inició el programa Adóptame? Pues el programa surgió en septiembre del 2008. Ya tenemos casi cuatro años y surge a partir de la preocupación de que hay más de 10 millones de perros en situación de calle y que todos esos perros merecen un hogar amoroso y una familia que los quiera por el resto de su vida. Y la opción para llevarlos a ese hogar, pues es a través de la adopción. Qué maravilla. Y muchos de nuestros amigos no han experimentado el proceso. ¿Nos puedes detallar cuáles son los puntos que van a vivir? Pues el proceso varía de un albergue a otro, pero básicamente son como los mismos pasos a través de nuestra página que ya está ahí apareciendo en pantalla o del call center que también tenemos, el 01800 Adóptame. Las personas hacen su llamada y de acuerdo a la zona geográfica donde están, se les canaliza con el albergue más cercano. El albergue se pone en contacto con ellos y se procede a una entrevista donde el albergue platica con la familia de acuerdo a qué tipo de perro buscan, pero sobre todo qué tipo de familias son para realmente hacer un match adecuado de que sea un perro con las características que sean ideales para el tipo y estilo de vida de esta familia. Si tienen niños, si hay personas mayores, con cuánto tiempo cuentan para pasearlo, el espacio que tienen, en fin. O sea, la idea es que sea un perro adecuado a lo que ellos necesitan y buscan y pueden darle para que no haya esta situación de que después ya no lo quieran porque resultó demasiado energético. Entonces muchas veces hay que hacerle hincapié a la gente que no se vaya solo por el físico del perro, sino por su carácter y también por el estilo de vida que ellos tienen. Y ya que se cubrió con todo esto, entonces se realiza la adopción. Se realiza la adopción, el albergue va a la casa y deja al perro directamente en el hogar, previo que hacen un recorrido por la casa para ver dónde va a dormir, dónde va a comer, si toda la familia está de acuerdo porque muchas veces la gente que va a la entrevista está feliz y todo, pero ya llegando a casa el abuelito, el tío que vive ahí no está como muy contento. Entonces, bueno, se trata de que realmente se verifiquen puntos de seguridad y si todo está correcto, las instalaciones y demás, ya se queda ahí el perrito y se pide una cuota realmente simbólica de recuperación para el albergue, ya que todos los perros se entregan esterilizados, vacunados, desparasitados, con placa y collar. ¿Cuántas adopciones a la fecha, Ale? ¿Cuál es el resultado hasta ahora? Estamos muy felices, ya llegamos a las 12,500 adopciones. Maravilloso. ¿Y estos cuántos platos de alimento también incluye? Bueno, pues esto ya equivale a 2,800,000 platos, son 980 toneladas donadas desde que inició el programa. Qué gusto que existe este programa. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos en Que Perro. Y saben, ahora les vamos a compartir una cápsula por medio de la cual van ustedes a conocer la esencia del programa Adóptame. Acompáñenos. El programa Adóptame nació con el lema, porque todos los perros merecen un hogar amoroso. Con ello en mente, hoy día Pedigría apoya la labor de 30 albergues en 23 estados de la república, apoyándoles con alimento y difusión. Los primeros logros ya son palpables, pero más allá de las cifras, los casos de éxito del programa son contundentes. Este es Pancho. Cuando Presencia Animal lo rescató, Panchito era aún un cachorro. Su cuerpo reflejaba el dolor provocado por la sarna y el sufrimiento que miles de perros sin dueño experimentan en las calles. Su rehabilitación consistió en sanar su cuerpo y su espíritu. Con los cuidados necesarios, este cachorro descubrió por vez primera el amor y el respeto. Fue tal su recuperación que se convirtió en la imagen principal de la campaña Adóptame de Pedigría en México. Hoy día goza una vida de perro que cualquiera envidiaría. Hoy se les ve siempre juntos, Pancho e Iván, disfrutando entre las olas. Vamos, preciosa. Qué rico paseo. ¿Qué te parece la historia que te acabamos de presentar? Conmovedora, ¿verdad? Pues no lo dudes ni un instante. Tú puedes ser el héroe que necesita a uno de tantos perros y gatos que están en busca de un buen hogar. Como por ejemplo, fue en su etapa Nara. Ven, Nara. Ven, preciosa. Se las presento. Ella hoy día forma parte de mi manada humana y canina. Y me da pie para platicarles sobre algunos aspectos importantes. Porque si te inspiró la historia de Pancho e Iván, seguramente quieres salir corriendo a llenar un formato de adopción. Pero hay algunas cosas que debes tomar en cuenta. No todas las adopciones son fáciles, traen sus retos. Y por tanto, debes reflexionar sobre estos puntos específicos. ¿Verdad, corazón? Mira, el primero es... Debes ser consciente de que estos animalitos, en buenas condiciones como los debes tener, te pueden vivir entre 15 y hasta 20 años. ¿Has pensado cómo va a ser tu vida en ese inter? Por ejemplo, si cambiaras de casa o hasta de ciudad de residencia, ¿te llevarías a tu perro contigo? ¿O serías de los que lo dejan atrás y lo regalan o abandonan? Si te lo llevarías, vas por buen camino. Por otra parte, necesitas reflexionar sobre tu estilo de vida. Si eres una persona dinámica, deportista, vas a necesitar un perrito como Nara con mucha energía y batería. Pero si eres más bien una persona sedentario, que le gusta la vida tranquila, ¿verdad? Vas a querer uno que se sienta en tu regazo a ver la televisión contigo. Afortunadamente, en los albergues hay etólogos, hay especialistas que te pueden orientar sobre el perro que mejor empata con tu estilo de vida. Déjate asesorar por ellos. Y no hablo de razas, ¿eh? Sino más bien sobre su temperamento o como nosotros lo llamamos, su perronalidad. Por otra parte, tendrás que reflexionar sobre algunos aspectos importantes, ¿verdad, preciosa? Por ejemplo, mira, piensa en esto. ¿Tienes las condiciones necesarias? Es decir, ahí donde vives. Puedes ponerle su casita con un techo, con sus platos, un espacio para dormir, otro para comer y otro para ir al baño. Porque hay quien tiene dificultades y no le permiten tener animales de compañía en donde vive. Investiga sobre eso. Por otra parte, ¿tienes el presupuesto necesario? Porque cuestan, ¿eh? No son nada más los gastos de inicio para que tenga todos sus accesorios y todos sus aditamentos. Sino que también vas a requerir vacunas anuales una vez que es adulto, su desparasitación semestral, toda la atención médica que éste requiera y, por supuesto, su educación, casi como un hijo. Hoy cuentas con qué perro y con muchas otras fuentes de información para elegir la mejor manera de educarlos. Así que contamos con tu disposición. Y por último, la prueba de fuego. ¿Toda la familia está de acuerdo? Si la respuesta es sí, eso es importantísimo porque créeme, es la única manera en que esto va a funcionar. Si a todo esto respondiste que sí, entonces te recomiendo que vayas a un refugio y pidas un formato de adopción y que te lleves a uno de estos hermosos animalitos a tu casa. Por ahora nosotros vamos a seguir el paseo, pero tú quédate con nosotros en ¿Qué perro? No te vayas, siguen temas muy interesantes. ¿Vamos, Nara? Vete. ¡Quieto! Regresando del corte, todo lo que quería saber sobre los collares de perros y un poco más adelante, Pánfilo, Perro y Goliat nos hablan acerca de la esterilización. No te vayas. Ya no chile. Estamos de regreso en ¿Qué perro? Confiesa, ¿eres de los que saca a pasear a su perro o sufres porque tu perro te saca a pasear a ti? Recuerda, antes que nada, que si vas a salir con tu animal de compañía, él debe portar un collar, placa y correa. Hoy vamos a hablar específicamente acerca del collar. Darwin Angulo de Bravo Perro nos va a dar muy buenos consejos para que ese collar sea el ideal para tu mejor amigo, de tal forma que el paseo sea placentero y seguro a la vez. Él ya debe estar por aquí. Vamos a buscarlo. ¡Chunchas caninas! ¡Qué perro! Bienvenidos a Chunchas Caninas. Y tengo el gusto de presentarles a Darwin Angulo de Bravo Perro. Bienvenido, Darwin. Gracias por acompañarnos. Gracias, Minda. Le agradezco a ustedes. El tema de hoy es importante y es interesante también los collares. Sugiérenos, por favor, ¿qué debemos tomar en cuenta para poder elegir el collar ideal para nuestro perro? Por supuesto, ¿cómo no? En este caso, mi perro, que es un pastor alemán, su nombre es Boer, de casi dos años de edad. Es un perro joven que ya lo tengo prácticamente entrenado. No necesito mucho equipo con él, pero en este caso yo le coloqué un collar de piel, un collar tradicional, normal de piel. Sí. ¿Verdad? Este collar no le aprieta, de hecho no se lo pongo apretado, no lo necesito, nada más en algún momento necesito, se lo pongo para sujetarlo. Una idea, un tip que les puedo dar a ustedes de cómo colocar uno de estos collares es no apretándoselo mucho, tampoco que esté muy flojo, muy holgado, que no le llegue hasta abajo el cuello. Sencillamente que les quepa unos tres dedos aproximadamente y con eso ya tienen la buena medida. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, además de este collar, hay mucha gente que utiliza el collar de castigo. Yo estos collares no los recomiendo o yo en lo personal no los uso, no los empleo. Sí. Estos collares pues castigan al perro, como el propio nombre del collar lo dice, y lo pellizcan, lo ahorcan y a la vez de que dañan el pelo del perro también. Muchos de ustedes observarán que sus perros tienen, cuando lo tienen puesto, tienen un collar de pelo corto y el resto se nota que es un poquito más largo. Entonces, esto es lo que causa esos collares, pero para mí son innecesarios. Otro collar que utilizo y que puedo recomendar es este, que es el collar, digamos la versión amable del collar de castigo, que es el collar martingale, se le llama. Sí, es un collar que cuando el perro se aleja de nosotros, se ajusta, se autoajusta, no permite que el perro se escape, no ahorca al perro, no lo lastima, efectivamente. Es un collar bastante seguro, de muy buen material, y cuando el perro inclusive se trata de escapar, el perro no va a poder hacerlo porque esto igualmente se autoajusta. Claro que sí, para que lo muestres. Y está sensacional porque muchos perros se pierden, pierden la placa y entonces ya no regresan jamás a casa. Y en este tipo de collar podemos poner con tinta indeleble un teléfono actualizado. Efectivamente. Y tenemos mayor seguridad de que regrese con nosotros. Muy bueno este. ¿Tienes algún otro que muestrenos? Muy recomendable. Este que es el líder gentil, o halter, o collar de cabeza, como la gente los llegan a conocer. Mucha gente ve estos perros, los perros con este tipo de collar y creen que los perros son agresivos o creen que es un bozal, y no lo es. Aquí voy a demostrar cómo se pone. Este tipo de collar va a darle al perro un mayor control. Va colocado de esta manera, con una cintilla al hocico, otra cintilla al cuello. Esto nos va a permitir un control absoluto sobre la cabeza. Y recordemos que a donde va la cabeza de cualquier animal, es a donde va todo el cuerpo. Entonces, es muy diferente controlar al perro nada más del cuello, a controlarlo inclusive de aquí del hocico. Entonces, para gente que tiene perros muy pesados, o muy activos, o inclusive agresivos, esto puede ayudar para controlarlo y no necesita mayor esfuerzo. Una señora puede sacar a pasear perfectamente un Grandanés o un Rottweiler. Para eso sirven este tipo de collares. Excelente. ¿De acuerdo? Eso es una muy buena herramienta, la verdad. Y nada más se utiliza cuando el perro va a salir a pasear la calle. Pues, ¿cuánto influye entonces la selección del collar para que la caminata sea un éxito? Pues, que sea placentera, ¿no? Aquí la idea es que salgas con tu perro a gusto a disfrutar un paseo con tu animal. O sea, lo tienes que disfrutar, lo tenemos que disfrutar ambos, ¿no? Claro. Nuestro perro y nosotros. Que sea entonces algo que disfrutemos y además con toda la seguridad que esto requiere. Así es. Darwin, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Muchas gracias, Boe, por acompañarnos. Y ustedes, amigos, apliquen todos estos consejos, vayan a echar un vistazo a las opciones disponibles y elijan la mejor para su perro. Amigos, esto fue Chunchas Caninas. Vamos a aplicar estas reglas. Estamos con Shaly Rivera. ¿Cómo estás, Shaly? Muy bien. Me da mucho gusto oír eso. Platícanos, ¿qué es lo que preparaste para el caniche inspector de hoy? Una muy interesante entrevista con nuestros amigos del mundo. ¿Y ellos quiénes son? Es una asociación que nos ayuda a entender cómo cuidar a nuestros animales de compañía. Eso es muy importante. ¿Vamos a verla? Vamos. Acompáñenos. Soy joven, soy responsable. Soy caniche inspector. ¡Qué perro! Hola, ya estamos aquí con Beto Castillo del Muro. ¿Cómo estás, Shaly? Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Nos puedes platicar un poco de qué es el Muro? Claro, el Muro es una asociación padrísima que hicimos hace ya más de un año en la cual ayudamos a que haya menos violencia en la sociedad. Tú sabes que hay muchos problemas en nuestro país con la gente y con esta asociación lo que hacemos es tratar de que haya gente más amigable, gente más buena y gente que sobre todo se encargue de ser mejores personas. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que todo lo hacemos a través de campañas de protección a los animales. ¿Y hay algo para nosotros los niños? Uy, muchísimas cosas para niños, Shaly. Ahorita, por ejemplo, tú tienes en tu mano a Nina, yo tengo a Rocco y aquí están nuestros otros personajes Lorenzo, Pepe, sus papás y Mánima que son parte de la obra de teatro que tenemos en el Muro que al ratito vamos a platicar de ella y con esta obra vamos con nuestros títeres a distintas escuelas, a parques también tenemos una compañía de actores que la representan ellos en vivo tenemos una película animada padrísima tenemos canciones, bueno, hasta una página web tenemos de todo esto, imagínate. ¿Y qué es Amigos por Siempre? Ah, pues Amigos por Siempre es el título de la obra de teatro que representamos con estos personajes y Amigos por Siempre te voy a contar un poquito de qué se trata es la historia de un niño que se llama Pepe que tenía un perrito que se llamaba Rocco pero este niño no era muy responsable ya ves que hay muchos niños que no cuidan a los animales que los maltratan y así era un poquito Pepe y entonces un día deciden que lo van a aventar a la calle para deshacerse de él fíjate, como si fuera un juguete viejo o un objeto que ya no sirve, qué mal, ¿no? y entonces un manima que es el hada de los humanos y los animales hace un hechizo y cambia el alma de Rocco se va al cuerpo de Pepe y el alma de Pepe al cuerpo de Rocco para que entonces Pepe en el cuerpo de Rocco aprenda y viva en carne propia lo que siente un animalito y entonces aprenda que hay que cuidarlos hay que respetarlos y hay que quererlos porque todos somos iguales por dentro aunque distintos por fuera ¿y cuál es la página del murito? ah, está bien fácil es www.elmurito.mx muy bien pues gracias gracias a ti ¿por qué no vamos a ver un fragmento de la película de amigos por siempre? uy, me parece una excelente idea vamos a verlo ¡wow! no lo puedo creer esto es lo que más quería en el mundo te llamarás Rocco prometo cuidarte y quererte y ser amigos por siempre ajá nunca he entendido por qué se enojan con un perrito cuando se hace pipí o popó si los humanos tardan años en aprender a ir al baño no hasta usan pañales cuando están chiquitos yo me llamo Pepe y soy un niño querrás decir que eras un niño ahora eres un perro ¿una batita que habla? viene lo más colmilludo ¿qué sabe la gente sobre la esterilización? no te pierdas visión perruna con Pánfilo, perro y Goliath ya no chille estamos de regreso en ¿Qué perro? ¿Qué perro? qué bueno que sigues con nosotros en ¿Qué perro? porque viene un momento muy importante de este programa ¿tú sabes qué es la esterilización? te voy a explicar es un proceso quirúrgico o sea, una operación por medio de la cual podemos garantizar que nuestros perros y gatos ya no tengan cachorritos nuestro caniche inspector Emanuel Venegas salió a las calles a preguntarle a la gente si ellos han esterilizado a sus animalitos de compañía vamos a ver qué fue lo que descubrió ¿Y tú qué opinas? ¿Qué perro? ¿Qué creen amigos? hoy salí a entrevistar a algunas de las personas y a ver qué piensan sobre la esterilización y si han esterilizado a sus gatos y perros acompáñenme sí, ya está esterilizado ¿y por qué? para que se mantenga sano no ¿por qué? no, porque es perrito no, mi amor no ¿por qué? pues todavía es muy chiquito oye, ¿a ti ya te esterilizaron? no ¿sí? porque se me hace algo muy cruel contra los animales es un derecho que tienen todos así como uno como persona tener familia igual que nosotros ellos sienten ¿ya esterilizaste a tu perro? no ¿por qué? porque la que se encarga de eso es mi esposa y es la que tiene el tiempo por trabajar casi de la casa sí han llevado algunos ¿y por qué? ¿por qué? pues para que estén bien pero es que yo tengo peces muchas gracias no, aún no está muy chiquita pero sí lo pienso ser un futuro ¿qué te parecieron a ti esas respuestas? es muy importante que sepas que la esterilización es muy positiva para nuestros animales de compañía por varias razones por una parte van a tener una mejor calidad de vida les vas a evitar un sinfín de enfermedades a la larga y por otra pues ya no queremos más animalitos sin dueño y esta es una de las principales causas por las que están ahí en las calles vamos a escuchar ahora el punto de vista de unos especialistas en este tema qué mejor que oír la opinión de un par de perros que saben de esto y mucho más así que vamos a escuchar ahora y a ver en pantalla a panfilo perro y goliath a ver qué tienen que decirnos al respecto visión perruna con panfilo perro y goliath qué perro chúbole mis compadres aquí están sus cuadernos de doble raya panfilo perro y goliath que aunque lo vean así de coquetón pispireto y hasta con su moñito rosa mi compadre es bien machín ¿verdad que sí compadre? sí hoy venimos a platicarles de lo que viene siendo la esterilización mis compadres o como nosotros la llamamos dígales compadrito el tru tru exactamente mis compadres el tru tru y es que hay muchos mitos con respecto a este procedimiento importantísimo para que nosotros los perros galanes podamos darle vuelo a la hilacha pero sin traer cachorritos al mundo que luego ni casa consiguen ay panfilo te pasas oh compadre pues si es la meritita ¿verdad? así que como un servicio a la comunidad canófila y felina vamos a tirar al caño los mitos sobre la esterilización sí y vamos a jalarle la cadena eso mero mito número uno toda hembra debe tener al menos una camadita no son y les hace falta es correcto nada de que necesita realizarse como madre no que a ver mito número dos no quiero que mi macho pierda su virilidad falsos yo soy bien macho yo también compadre ya empeñamos las joyas de la corona mito número tres mejor no lo operamos le puede cambiar el carácter falsos pues si los gachos son gachos y los que somos buena onda así nos seguimos ¿no? mito número cuatro va a engordar canijo a lo mejor ese si es cierto compadre por eso tengo mi llantita playera falsos tú estás gordo por plagón esa si me dolió compadre mito número cinco no lo operen está muy cachorrito achi zachi tan grandote y tan chillón pues si desde los dos meses los andan operando y no les pasa nada y mito número seis adivinen adivinen no le hagan nada le va a doler se siente regacho no chillen no sean chillones y ni se siente nada pero además hay muchos beneficios vivimos más nos llevamos mejor con otros perros puro beneficio de la salud y la longevidad por eso nosotros decimos queremos trutru queremos trutru somos panfilo perro y goleán hoy se ven muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de que perro hoy aprendimos cosas muy importantes ¿verdad? cierto descubrimos que es mejor adoptar que comprar también aprendimos que ese collar es muy importante para que nuestro perro y nosotros tengamos una muy feliz caminata y que nunca se nos pierda además conocimos el cuento favorito de Shally amigos por siempre así es y descubrimos que es el trutru bueno perdón la esterilización así que ahora es momento de poner en práctica para que cada vez seamos más dueños responsables y menos perros sin dueño y que los que tenemos en casa estén excelentemente bien y recuerda que muy pronto alcanzaremos nuestro sueño para cada perro un hogar y nuestra frase favorita en qué perro para despedirnos es si quieres un animalito de compañía no lo compres mejor adóptalo somos Mindale López y Shally Rivera hasta la próxima semana y 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 ¡Suscríbete!